El mayor logro últimamente fue el de Toronto 2015, que fue el que nos abrió la puerta para los Juegos Olímpicos. Así que ese es uno de los más importantes para nosotras. Bueno, mira, yo toda mi escolaridad la hice en el Mariano Moreno, donde ahí empecé a jugar. Y bueno, hace ya 14 años que jugué en el CID. Me he ido, he vuelto, siempre elegí volver por... Bueno, en algunos momentos uno elige irse afuera por también vivir esa experiencia. ¿Jugaste en España? Sí, jugué en España. También tuve otras ofertas para irme a jugar. Casualmente ahora de volver de las Olimpiadas me llamaron de Hungría. Así que, bueno, pero me ata siempre quedarme en el club donde estoy, que estoy muy cómoda. Y bueno, en la selección también participamos. Fue un resultado muy positivo donde buscábamos ganar estos buenos minutos de partidos. Y realmente hicimos partidos a todas las potencias de las Olimpiadas. Donde pasaron tres de nuestra zona, pasaron a las semifinales. Ganó Rusia que fue, bueno, el campeón. Y nosotros estuvimos ahí de ganarlo. Así que la verdad que es súper positivo. Y la verdad es que sí, es difícil. Pero, bueno, nosotras tratamos de hacerlo lo más profesionalmente posible. Ahora contamos con, bueno, apoyo de la Secretaría de Deporte y el ENAR. Que eso nos facilitó muchísimo poder dedicarnos a pleno. Y, como decía, profesionalmente en este deporte. Porque si no, bueno, no cuesta mucho crecer. Y estar a la par de estos grandes equipos. Yo estoy feliz. Siempre lo digo con mucho orgullo que vivo acá. A veces uno lo tiene medio, como que pasan muchas cosas. Sí, y realmente, nada, sí, hay que cuidarse como en todos lados. Pero, no, yo estoy muy orgullosa de vivir donde vivo. Y de jugar donde juego también. Uno quiere dedicarse profesionalmente a esto. Y realmente hoy lo puedo hacer. Y apuesto a esto. Elijo dejar otras cosas de lado. Y sí, bueno, por ejemplo, trabajar. Cuento con este apoyo que les estaba contando de la Secretaría de el ENAR. Y con esto me puedo solventar como para dedicarme, no del todo, pero dedicarme todo lo que puedo, ¿no? Para que apostara a otro crecimiento. Mirá, nosotros ascendimos hace 10 años y no volvimos a descender nunca. Que eso es re importante para la federación nuestra. Hoy, como objetivos, tenemos clasificar al Super 7. Ya hemos jugado un nacional con el CID. Así que más que positivo. Sí, bueno, a todos. En realidad, a todas las personas que pusieron un granito de arena para... Tanto para entrenar, para apoyo también. Amigos de la gente del club, mi familia. Que es re importante que te apoyen. A mis amigos por entender cuando uno no puede estar. Porque te cambian totalmente los tiempos. Así que, a todos.